La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Y todos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Y todos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, presentemos a Dios nuestras intenciones, las intenciones del Papa Francisco, las intenciones de nuestro Obispo Diosesano. Por sus intenciones, quienes nos acompañan a través de Radio Natividad, vamos a pedir por el eterno descanso de Jesús Sanabria. Villamizarra, también, por José Vicente Llanes Maldonado, siete años de su partida, pedimos a Dios que les conceda el perdón de sus pecados y la alegría del cielo. También ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias al venerable Doctor José Gregorio Hernández, por favores recibidos, y pidiendo a Dios que pronto le concedan la beatificación. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados, y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, 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 ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Todas nuestras intenciones las presentamos a Dios por intercesión de San Antonio de Padua, presbítero y doctor de la iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, que en San Antonio de Padua otorgaste a tu iglesia un predicador insigne y un protector de los pobres y de los necesitados, concédenos por su intercesión, que vivamos de verdad conforme al Evangelio y experimentemos siempre tu protección y ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Elíseo siguió a Elías y se puso a su servicio. Lectura del primer libro de los reyes. Por aquel entonces, Elías partió y luego encontró a Elíseo, hijo de Zafat, que estaba arando. Delante de él trabajaban doce yuntas de bueyes y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces, Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo, Déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó, ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue Eliseo, se llevó los dos bueyes de la yunta, los sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego, se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, mi vida está en tus manos. Señor, mi vida está en tus manos. Bendeciré al Señor. Señor, que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Señor, mi vida está en tus manos. Por eso se me alegran el corazón y el corazón y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás en la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Señor, mi vida está en tus manos. Señor, mi vida está en tus manos. Señor, mi vida está en tus manos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Han oído ustedes que se dijo a los antiguos No jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento Pero yo les digo no juren de ninguna manera Ni por el cielo que es el trono de Dios Ni por la tierra porque es donde Él pone sus pies Ni por Jerusalén que es la ciudad del gran Rey Tampoco jures por tu cabeza porque no puedes hacer blanco, negro, uno solo de tus cabellos Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no Lo que se diga de más viene del maligno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Salmo responsorial En el Salmo responsorial Hemos dicho en nuestra oración Proclamación y como una oración también Señor mi vida está en tus manos Y así nosotros debemos siempre caminar Hacer nuestro camino Hacer nuestra vida Confiando plenamente en la presencia del Señor Sabiendo que todo nuestro ser Que toda nuestra vida está en las manos de Dios A veces se nos dificulta comprender esta realidad Este don de Dios que estamos en sus manos Porque es un don que estemos en sus manos Y que Él nos proteja y que Él nos conduzca Que Él nos guíe Se nos dificulta comprenderlo Asimilarlo Vivirlo así desde nuestra fe Entender que estamos en las manos de Dios Y el camino que hacemos Debemos hacerlo de la mano de Dios Cuando no lo comprendemos Pues vamos por otro camino Y es cuando decimos Donde está Dios Y somos nosotros los que tal vez Nos olvidamos de Él Y hacemos un camino diverso Al que Él nos propone Al que Él nos llama Para que demos testimonio de nuestra fe Y del llamado que Él ha hecho De nuestra vida cristiana En la primera lectura Del libro de los Reyes Hemos escuchado este llamado Que ha hecho el Señor A través de Elías A Eliseo Para que fuera también su sucesor Para que fuera el profeta Para que proclamara Las palabras del Señor Para que diera testimonio De lo que el Señor le comunicaba Y Él se lo comunicara a su pueblo Y también a través de Él El Señor orientara a su pueblo Y la respuesta De Eliseo Fue consciente de esa realidad Del llamado de Dios Le dice Eliseo Déjame dar a mis padres El beso de despedida Y te seguiré Allí estaba ya aceptando El llamado de Dios A cumplir una misión A ser profeta En este caso Entonces Elías Le contestó Ve y vuelve Porque bien sabes Lo que ha hecho El Señor contigo Entonces Allí está La clave Que a veces nos falta A todos nosotros Profundizar y entender El saber Lo que el Señor Ha hecho conmigo Así como Elías le recordaba A Eliseo Que reconociera Que es lo que el Señor Había hecho con Él Nosotros también Debemos aprender A reconocer Que es lo que ha hecho El Señor conmigo Que me ha llamado Que me ha invitado A seguirle Que me ha invitado A cumplir también Una misión A Eliseo A ser profeta A nosotros también A ser discípulos A poder anunciar El reino de Dios A confiar en Él Y a entender Que nuestra vida Está en sus manos Está en las manos De Dios A veces hay factores Pues que nos impiden Hacernos conscientes De ese saber Que es lo que hace El Señor Con nosotros El no ser Transparentes El jurar en falso En decir mentiras El no aceptar La palabra de Dios El llamado Que el Señor Nos hace La falta de respuesta De manera personal Ante esa realidad De que Dios Nos ha llamado Hoy podemos Dedicar algún momento De reflexión De meditación Y pensar Soy bautizado Y esto ya comprende Mucho Porque Dios Entonces me ha llamado A una realidad Y Elías También nos dice A nosotros Entonces Bien sabes Lo que el Señor Ha hecho contigo El bautismo Somos bautizados Somos hijos De Dios Pero nos hace Falta ser consciente De esa realidad De que somos bautizados Somos hijos De Dios Que el Señor También nos ha llamado A todos nosotros Y hace falta Una respuesta Hoy En el Evangelio De Mateo Que hemos escuchado Jesús nos enseña A dar una respuesta Transparente Sin jurar Sin mentir Sino simplemente Si Cuando es si Y no Cuando es no Lo que se diga Además viene Del maligno Nosotros pues Debemos aprender A responder Sinceramente En nuestra vida Cristiana Y principalmente Ante el llamado Que nos hace Dios Eliseo Dio Un si Nosotros En nuestro bautismo Hemos dado un si También a la vida Cristiana Y seguimos Y debemos seguir En nuestra vida Dando nuestro si Al Señor En el camino A la santidad En el camino A la conversión En el camino También de la acción De gracias Por ese llamado Que nos ha dado El Señor En este llamado Que hace A Eliseo De esa De ese llamado Que hizo a través De Elías La respuesta Fue El de seguirle El de colocarse Al servicio Del Señor Pero antes Dice la primera lectura Se llevó Dos bueyes De la yunta Lo sacrificó Asó la carne En la hoguera Que hizo Con la madera La madera Del arado Y la repartió A su gente Para que la comiera Un gesto De agradecimiento Y de solidaridad Entonces Entendemos Que el llamado De Dios Va muy ligado A nuestra respuesta Generosa En el agradecimiento Porque nos ha invitado Porque nos ha llamado Y porque estamos Invitados También a dar Una respuesta En nuestra vida Ese sí Cuando es sí O no Cuando es no Para que nuestra respuesta Sea transparente Pero por encima De todo Sea una respuesta De agradecimiento Y de fidelidad A Dios Por ese llamado Que Dios nos hace De que somos Sus hijos Somos conscientes Y entendemos Desde el discernimiento Iluminados Por el Espíritu De Dios Cuando tenemos Que decir sí Y cuando tenemos Que decir no Pero en todo momento Que nuestra respuesta Como hizo Eliseo También vaya Muy ligada Al agradecimiento Y a la solidaridad Eliseo Ante el llamado Del Señor Fue y sacrificó Aquellos bueyes Los asó Y los compartió Para que comieran Los más necesitados Hoy Pues también En nuestro camino En nuestra vida cristiana Y entendiendo Que nuestra vida Está en las manos Del Señor Tenemos que Primero Hacernos conscientes De que Dios Nos ha llamado Somos bautizados Y somos hijos de Dios Y a partir de allí Debemos dar Una respuesta Al Señor Sí cuando es sí Para aceptar el llamado A la santidad A la conversión Y por supuesto También tenemos que Aprender a decir no Cuando está cerca El pecado Cuando está cerca La maldad Cuando está cerca La tristeza Sobre todo Para ser siempre Fieles al Señor Y en todo momento Ser agradecidos Como con el testimonio Que nos da Eliseo Siendo generosos También Con nuestros hermanos Los más necesitados Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Elevemos hermanos Nuestras súplicas A Dios Padre De misericordia Y damos por la Santa Iglesia de Dios Para que la unidad La caridad mutua Y el fervor Reinen entre nosotros Roguemos al Señor Por todas las naciones Para que puedan servir Mejor a Dios En la paz En la justicia Y en el bienestar De todos Roguemos al Señor Por los que padecen Necesidad En su cuerpo O están Turbados En el espíritu Para que el Señor Les alivie sus dolores Y les conceda la paz Y la esperanza Del cielo Roguemos al Señor Por nuestros difuntos Para que el Señor Les dé el descanso eterno Los reciba en su reino Y los corones de gloria Roguemos al Señor Te pedimos Padre de misericordia Que ilumines Benignamente a tu familia Para que adhiriéndose A cuanto te agrada Obtenga de ti Toda clase de bienes Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Hoy queremos ofrecerte Señor Nuestras manos Y nuestra juventud Nuestra esperanza Nuestra esperanza Nuestros anhelos Nuestra vida Para ti Acéptalo Padre celestial Hoy queremos ofrecerte Señor Nuestras manos Y nuestra juventud Nuestra esperanza Nuestros anhelos Nuestra vida Para ti Acéptalo Padre celestial Son para ti Solo para ti Te lo ofrecemos Te lo ofrecemos Con el vino Y el pan Y queremos Que bendiga Con tu amor Lo del altar Y lo del corazón Son para ti Solo para ti Te lo ofrecemos Te lo ofrecemos Con el vino Y el pan Y queremos Que bendiga Con tu amor Lo del altar Y lo del corazón Lo del altar Y lo del corazón Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que estos dones Señor Que te presentamos En honor de tus santos Y que van a dar testimonio De tu poder Y de tu gloria Nos alcancen de ti La salvación eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Nuestro Señor Porque permites Que tu iglesia Se alegre hoy Con la festividad De San Antonio De Padua Para animarnos Con el ejemplo De su vida Instruirnos Con su palabra Y protegernos Con su intercesión Por eso Con los ángeles Y los santos Te cantamos El himno de alabanza Diciendo Sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo Dios del universo Llenos Estar El cielo Y la tierra De su gloria De su gloria De su gloria De su gloria Bendito el que viene en nombre del Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu rey hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre su señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero, cordero, cordero de Dios que quitas, que quitas el pecado ten piedad, ten piedad ten piedad de nosotros cordero, cordero, cordero de Dios que quitas, que quitas el pecado ten piedad, ten piedad ten piedad de nosotros cordero, cordero, cordero de Dios que quitas, que quitas el pecado danos, 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 danos danos la paz danos, 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 danos danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video estando junto a ti encuentro paz encuentro amor y no me quiero alejar nunca de ti de ti señor mirando el cielo azul mirando el sol te veo a ti que bello es amarte seguirte a ti mi señor sentir tu luz en mi en gracias gracias te doy te quiero alabar guiarme por tu palabra gritarle al mundo que te siento mi señor mirando el cielo azul mirando el sol mirando el sol mirando el sol te veo a ti gracias te doy y por eso gracias gracias te doy gracias te doy que bello es amarte seguirte a ti mi señor sentir tu luz en mi y gracias te doy te quiero alabar guiarme por tu palabra gritarle al mundo que te siento mi señor acompáñamos en la comunión espiritual a los hermanos que nos acompañan a través de radio natividad y digamos desde nuestro corazón señor creo en ti creo en tu presencia real divina en el sacramento eucarístico creo en tu presencia en tu palabra fortalecenos y alimentanos señor jesús aunque ahora no podemos recibirte sacramentalmente nos fortalecemos y alimentamos con el pan del evangelio con tu palabra que nos da la sagrada escritura que podamos responder en nuestra vida cristiana al llamado que nos haces generosamente en la caridad con nuestros hermanos conscientes de lo que somos de lo que tu señor has hecho con nosotros somos tus hijos por el bautismo bendícenos señor jesús bendice nuestras familias gracias señor gracias gracias señor gracias fortalecidos con el pan de la vida te pedimos señor que a ejemplo de san antonio de padua podamos servirte con entrega absoluta y amar a nuestros hermanos con amor incansable por jesucristo nuestro señor amén y elevamos nuestra súplica al santo cristo de la grita pidiéndole por el fin de esta pandemia con la certeza de nuestra fe recibida como donde tu espíritu acudimos ante ti o santo cristo de la grita lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte como bien lo sabes estamos siendo sometidos a una fuerte prueba no negamos que nos asusta y nos crea angustia sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti nos conseguimos con tu rostro sereno el cual nos transmite seguridad pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del padre de salvarnos y hacernos sus hijos tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al padre por nosotros sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz con los cuales nos sostienen para no ser vencidos por la tentación y la prueba y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras acciones y testimonio de caridad estás presente en nuestros hogares comunidades parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas da aliento a los que trabajan en bien del pueblo custodia a los más pobres excluidos y a los enfermos no nos desampares en este tiempo difícil como los discípulos de maús te decimos quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad temores y desesperanza por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu padre y con la permanente asistencia del espíritu consolador haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región a nuestra patria y al mundo cuenta con nosotros sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir nuestra alma estará siempre ante ti te lo pedimos por intercesión de maría de la consolación tu madre para que nuestra senda tu luz ilumine y al andarnos aliente tu amor amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes amén podemos ir en paz no hay dios tan grande como tú no lo hay no lo hay no hay dios tan grande no hay dios tan grande como las que haces tú no hay dios tan grande como las que haces tú no hay dios tan grande como las que haces tú no hay dios tan grande como las que haces tú no hay dios tan grande como las que haces tú no hay dios tan grande como las que haces tú no hay dios tan grande como las que haces tú no hay dios tan grande como las que haces tú no hay dios tan grande como las que haces tú no hay dios tan grande como las que haces tú no hay dios tan grande como las que haces tú no hay dios tan grande como las que haces tú no hay dios tan grande como las que haces tú no hay dios tan grande como las que haces tú no hay dios tan grande como las que haces tú no hay dios tan grande como las que haces tú no hay dios tan grande como las que haces tú no hay dios tan grande como las que haces tú no hay dios tan más con tu santo espíritu, más con espada y con ejército, más con tu santo espíritu. Y Venezuela se salvará, y Venezuela se salvará, y Venezuela se salvará, más con tu santo espíritu.